Vivo y moreno 92 ¡Ey! Muy buenas a todos, vaquita, bienvenidos a un nuevo tutorial, ¿vale? Una nueva actualización del mod Dragon Block C Y bueno, me gusta porque han incluido un nuevo bioma nuevo Que es una isla del maestro Rossi que la tengo aquí Y está el tío en la playa, en la tumbona Y te deja aprender habilidades nuevas Entonces, os va a encantar, vamos a ver que más o menos han incluido Y bueno, estoy en el palacio de Kamisama Ahora en el palacio de Kamisama ya no se puede atacar De hecho, mira, voy a probar a lanzar un kit ¿Veis? El tío ha puesto normas y dice que aquí en su palacio que no se puede atacar Tampoco puede instalar la madera de los árboles ni nada Esto es como su templo, aquí ya, vamos, no te deja hacer nada, ¿vale? Por cierto, estoy en el océano por ahí perdido Y bueno, me he instalado también un par de mods Esto no es del mod Dragon Block C Pero bueno, me viene bien porque así localizo rápidamente lo que tengo que enseñar Bueno, otra cosa es que han incluido un comando que es este DBC Locations Que te dice donde están las coordenadas exactas De la torre de Karim, ¿vale? O del palacio de Kamisama Y de lo que sería el maestro Roshi, ¿vale? La Kamehaus ¿Vale? Entonces Mola porque de esta forma, ¿vale? Antes nos volvíamos locos Falta un bioma que es el de los Saibaimanes Que lo tienen que incluir porque supongo que lo tienen que hacer, ¿vale? Pero bueno, supongo que tardará un poco Y bueno, vamos a ir a ver al cachondete del maestro Roshi ¿Vale? A su Kamehaus Y, eh, bueno, estaréis viendo que tengo mucho más huecos Para colocar habilidades Vamos a hacer ahora un montón de habilidades nuevas, ¿vale? Aquí en Ki-Técniques Tenemos para hacer cuatro más Las que me ha dado él Que serían estas dos que veis Azules Sería este Ki ¿Vale? Y, eh, un Kamehameha ¡Oh! Pero bueno, como estoy en el barrio de este señor No te deja hacer nada Entonces nos vamos a ir fuera Vamos a salir... Bueno, espérate Voy a decirle que me enseña a volar Porque si no va a ser muy chungo esto Ya puedo volar, ¿vale? Pulsando la F Volando voy Volando vengo Cuando lo vuelvo a quitar Bajaría Bueno, vamos a ir para allá A ver, a ver, a ver ¡Oh! Y lo malo es que te quita de Ki De hecho estoy por ir aquí abajo Vale, vamos a bajar un momento Que quiero más alubias Entonces... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si llego voy a cargar el Ki con la R Y ya estoy llegando Si queréis ver más tutoriales del mod DragonBlock C Tengo un montón Y arriba en anotaciones os he dejado dos De habilidades y de ataques Bueno, vamos a hablar con Corini Y le voy a decir que me dé una alubia nueva Ah, vale, tengo la nube Vale, bien Y... ¿Y dónde está la alubia? Aquí Vale, genial Pues mira, me voy a pillar la nube Y nos vamos a ir volando Vale ¡Hop! A ver, a ver, a ver Vamos a spawnearla aquí ¿Dónde está? ¡Súbete! Y nos vamos para allá ¡Espale! ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vale A ver Joder, que difícil es controlar la nube A tomar por saco la nube ¡Hala! A tomar por saco Vamos a ir andando Y vais a ver la isla Que hay que encontrarla En el bioma de océano ¿Vale? Tenéis que encontrarla Cuando se instale el mod Automáticamente, digamos Eh... Pues pone en el océano La isla del maestro Ross A ver Estamos ya llegando, eh ¿Veis el punto naranja que hay abajo? Pues tengo que ir hasta ahí Eso que se mueve Serían... Pulpos Y, eh... Digamos, mobs Que hay por aquí Puesto, ¿Vale? Entonces vamos a quitarlo Me estoy quedando Sin ki Vamos a comer Vamos a cargar un poquito el ki Y mirar el sol como brilla Esto es de las texturas del mod ¿Vale? Ya estamos llegando Ya veréis, ya veréis Está súper chula la isla Podemos incluso Eh... Utilizar la casa para nosotros Para hacer una aventura Te quedas en su casa Y punto, ¿Sabes? La decoras tú a tu gusto Y el maestro Rossi A la calle se va Y ya está ¿Vale? Ya nos queda poquito Esta de hecho es la primera isla A ver, vamos a pulsar la X Vale, sí Ya estamos llegando Y... Mira, por ahí abajo Hay algún mob No sé No sé realmente qué mob son Porque tendría que bajar a comprobarlo Pero bueno Mirad, aquí ya puedo lanzar Kamehameha Vamos a lanzar un Kamehameha Un poquito más bajo Porque estoy a tomar por saco Vamos a pulsar la F En esta isla La voy a reventar ¡Ah! ¡Kamehame! ¡Kamehame! ¡Ah! ¿A mí pintó? Y bueno, esta habilidad Te la da el maestro Rossi La puedes lanzar Cuantas veces quieras ¡Ah! Vamos a lanzar la otra Que son bolas de ki Normales, ¿Vale? A ver... Puedes lanzar un montón, ¿Eh? ¡Uh! Bueno, y ahí tenéis la isla de... O sea, lo que sería la Kamehameha Del maestro Rossi Que míralo Ya veréis ahora El mob del maestro Rossi Que tienes que hablar con él Para que te enseñe Las dos habilidades Que tengo yo aquí En mis laterales Más luego las cuatro Que tú quieras incluir ¿Veis? Me ha dicho que yo ya he entrado En una zona Donde yo no puedo... Ah, bueno, en esta supongo que sí A ver, un momento ¿Me deja atacar aquí? No, no me deja atacar Muy mal ¿Por qué no puedo atacar? Ah, vale No tengo ki Vale A ver No, pues tampoco te deja atacar Aquí en la isla O sea, es su isla El señor Es más alto que yo O sea, es un tío alto No sé por qué Pero muy alto este señor Esperad un momento Vamos a poner el time set ¿Cuál? Y bueno, vais a ver que Podemos hablar con él Interactuar con él Y te dice que Si quiero aprender las habilidades ¿Vale? Tenemos el Kamehameha O el Kid Blacks Eh, yo ya las tenía compradas Cuando he empezado el gameplay Pero bueno Mirad, ahí tal ¿Veis los pulpos? Pues se ven ahí Bueno, y también Eh, sí Bueno Nos deja aprender el salto Y correr ¿Vale? Podemos aprenderlo aquí Y ya está Nos deja aprender Estas tres habilidades Que nos vienen muy bien Vamos a ver la Kamehameha Mira que chula Oh, por favor Aquí me tumbo yo en verano Y me pongo moreno Y bueno La podemos utilizar Como casa survival ¿Vale? La he estado viendo antes No está mal Bueno, yo Podemos decorar, eh Podemos coger Y poner aquí lo que queramos Pero bueno Esto sería el salón Esto es la tele Feísima Esto no es una tele Ni en nada Aquí el tío tiene Como un armario Pero no hay nada dentro Míralo Ah, vale O sea, no No tiene nada dentro No sé por qué Lo podemos utilizar Como habitación O como lo queramos Esto sería el baño O la cocina Que por cierto Le tiene que echar agua El gandul Que no hace nada Y luego tenemos La habitación superior Que tampoco pues Es como Bueno Podemos dormir Cosa que no voy a hacer ahora Porque es de día Y pues aquí tiene Un par de cosillas Y poco más De la isla Está muy bien hecha Eso sí Está muy bien decorada Vamos a subir Lo voy a ver En creative Mira O sea, está súper guay Vale Con las palmeras Está muy guay Y bueno Pues te enseña Pues estas habilidades Que habéis visto Nos vamos a ir a la isla De allí Para poder lanzarlas Y vamos a hacer Otras cuatro más Para que veáis Que podemos tener Hasta ocho habilidades Vale A ver Esta isla La voy a reventar Vale Pues simplemente aquí Con la V Pulsáis en key techniques Esto en el tutorial Que tenéis arriba En anotaciones Lo vais a ver Antes que estar yo Explicándolo Y vamos a hacer Unas cuantas Por ejemplo Esta de color Eh Lila Vale En densidad Lo máximo posible Para que reviente todo Efecto Que explote todo Y ya está Vale Eh Podemos ponerle sonidos Esto es otro tutorial Que hice Pero bueno Ya está Como salga Y ya la tenemos Aquí arriba ¿La veis? Y ahora sería lanzarla ¡Bomba! ¡Uh! Que super mod Me encanta este mod Dragon Ball Z Y eh Bueno Como os digo Podéis meter otras Cuatro más ¿Vale? Quedarían tres Pero bueno Rápidamente pues Hacemos lo que pillemos Así así Aceptamos ¿Veis? Ya tengo otra aquí Que es esta Que es el disco Destructor Vamos a volverlo a lanzar Para que lo veáis Hay que esperar mucho ¿Eh? Diez segundos Ocho Siete Esto se puede cambiar Pero bueno Vamos a lanzarle un disco Destructor al maestro Roshi A ver si le diera Y lo matara ¡Oh! Bueno Pues por ahí que va Y nos quedan Otros Otras Dos más Que serían estas Que lo mismo Podemos cambiarles el color ¿Vale? ¿Veis? Y tenemos hasta Seis espacios Serían ocho Pero bueno Los dos que quedan Me ha dicho el creador Que todavía no sabe lo que hacer Entonces bueno Recuerda puntuar Like en este tutorial Y arriba Tienes otros dos tutoriales Muchos más chulos De habilidades y ataques Que te puedes pasar Antes de irte Te pasas Pero recuerda votar Y puntuar like Hasta la próxima gente ¡Votame like! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Espera, espera! ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Kame, yam! ¡Aaah!